Todo, ¿verdad? Empieza a revolver para atrás de una cosa. ¿Tú eres presidente? ¿Qué año fue? Yo fui delegado. Eso es... Si ven, se está reconociendo una cosa. De acuerdo, se reconoce. Ahora, reconoce. ¿Qué dijo Ema que era la primera que vino a las nueve? ¿A las nueve? ¿No me hubo? ¿A cuánto vas? ¿A 20? ¿A 25? ¿A la más traps de las nueve? ¿Á el número? ¿Qué está mal? ¿En más trato? ¿Están llegando a la nuestra? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dialogar con directivos del Club Atlético Tranqueras, quienes han concretado una importante adquisición en beneficio de los asociados y, por qué no decirlo, también de la población. Presidente Rubén Oliveira, vamos a explicar un poco a la población tranquerencia en especial esta nueva adquisición, precisamente, del Club Atlético Tranqueras. Bien, estimados amigos, el Club Atlético Tranqueras ha invitado hoy a la prensa para estar presente en el lanzamiento de los equipos de gimnasia que ha adquirido el Club Atlético Tranqueras para disfrutar la masa de asociados. Lamentablemente, hoy no tenemos la profesora Carneiro, que es la que va a estar encargada de aplicar el sistema nuevo de gimnasia. Y ustedes pueden haber apreciado, por las tomas de televisión, los tres equipos que hemos adquirido, o sea, un caminador, una bicicleta y un remero. Los mismos van a estar a disposición de todos los asociados de la institución, con una cota extra que será para mantenimiento de los equipos y adquisición de nuevos equipos. Eso es lo que estamos pensando en este momento. Quiere decir que los socios que adoptan esta posibilidad van a tener, además, el asesoramiento de la profesora Estela Carneiro. Sí, a partir de agosto está planificado que se va a abrir un registro de aspirantes y con clases de gimnasia para distintos exos. Es justo, Núñez de Prado. ¿Podríamos contarle un poco a los asociados y a los tranquerencias en general cómo se gestó esta compra, esta adquisición, y si le ha insumido un valor importante a la misma? Bien, hace tiempo ya era una aspiración, ya de un buen tiempo atrás de esta directiva, y como yo tengo vinculación con motociclo, le hablé, busqué la forma de poder adquirir que no fuese, digamos, de la forma, que fuese de una forma un poco más accesible para la institución. Entonces, usando esa vinculación que, repito, con motociclo, compramos, llegamos a comprar el caminador, el remo y la argométrica. Es una suma no elevada, pero sí para el medio y para nuestras posibilidades económicas, y ya es de cierta consideración. Y ya es de cierta consideración, anda oscilando alrededor de los mil dólares. Como puedes ver, es recién el inicio, pensamos en sucesivo, comprar, adquirir algo más, y poderle ofrecer a los socios una más amplia variedad de aparatos de musculación y para gimnasia. En lo que refiere a la forma de cómo pagar, digamos, esto, hemos planificado mediante un largo, digamos, estudio para los costos, disponer de una sobrecuota muy módica, por cierto, porque aquí el medio donde uno se desarrolla no es fuerte económicamente. Todos nosotros sabemos lo que dispone económicamente toda nuestra población. Entonces, hemos pensado con una sobrecuota módica. Es un ingreso y una sobrecuota luego. Con eso llevará a que podamos solventar los gastos de la profesora, que es muy importante, dado que de los directivos ninguno de nosotros estamos capacitados para dar clases con conocimiento profesional. Y la señora Estela Carneiro es la que va a ocupar ese cargo. Lógicamente es una profesional y como tal lleva su remuneración. Y con la otra parte, o sea, con el saldo de esa sobrecuota, pensamos ir acumulando para la adquisición de nuevos aparatos. Víctor Silveira, le solicitamos que nos haga saber sobre lo siguiente. Con respecto a los vecinos que no sean socios del Club Atlético Tranqueras, pero que quieran acceder a estos servicios, ¿deberán hacerse socios de la institución, pagar la sobrecuota o hay alguna situación especial? Bueno, exactamente. La directiva ha estudiado este problema y los tres aparatos fueron comprados para uso del asociado de la institución. Es decir, que aquella persona que no sea socio de la institución, para tener derecho a los mismos, debe hacerse socio de la institución. Bien, vamos a pedirle al doctor Gustavo Rodríguez que le dé un saludo a la población tranquerense, un poco para cerrar esta parte de presentación de los equipos que hoy está presentando a la población, el Club Atlético Tranqueras. Un saludo a la población tranquerense que ayer cumplió sus 80 años y donde el Club Tranqueras es uno de los pilares en lo deportivo, en lo social y en muchas otras áreas. Bueno, es un saludo y esperamos que este esfuerzo que hizo la directiva sea aprovechado por los socios y por las distintas personas de la población, ya que esto pensamos que es una cosa muy importante, ya que en este medio no existían estos aparatos. Les agradecemos a la prensa que hayan venido, que se hayan molestado en llegar hasta nuestra sede y a la población que se acerque, que se informe y que aprovechen estos aparatitos. Muchas gracias. Por nada. Presidente, ¿cómo se va a instrumentar la parte de la salud, la prevención de la salud, digamos así, del paciente? O sea, ¿cómo está previsto eso? Bueno, como recién decía, se va a abrir un registro para los aspirantes, para las clases de gimnasia. La profesora, que lamentablemente, repito, hoy no se encuentra porque está ausente de la localidad, ya tiene planificado su sistema de trabajo. Y una de las exigencias va a ser un certificado médico que conste que la persona está apta para los ejercicios a realizar. Eso es muy importante para la seguridad de la persona mismo y para respaldo de nuestra institución. ¿En cuanto a los menores, se va a tomar alguna medida en cuanto a autorización de los padres o algo así? Bueno, eso queda a criterio de la profesora, pero pienso que no va a tener ningún problema, porque si se inscriben para las clases de gimnasia, no va a tener ningún problema, lógicamente, con la autorización de los padres, los menores de baja edad, ¿no? Ya, digamos, hablamos de... estos son unos instrumentos que son aptos para mayores y no niños, para adultos y para niños jovencitos de 10, 12 años. O sea que ya no va a haber problema en esa edad de venir con la autorización de los padres. Pero, lógicamente, lo imprescindible es el certificado médico o el carnet de salud. Por ejemplo, los estudiantes que tienen carnet de salud, los deportistas que tienen su ficha médica, esos están cubiertos, con esos documentos están cubiertos para el inicio de las clases de gimnasia. Presidenta, sería bueno, para cerrar la entrevista, remarcar, reiterar una vez más a los asociados, a partir de qué momento van a tener a disposición estos instrumentos, qué gestión tienen que hacer ante la directiva para utilizarlos y todos esos detalles. Bueno, a partir del 1 de agosto, la profesora Carneiro, en Plaza Deporte, va a inscribir a todos los interesados en utilizar los servicios de gimnasia. Y, como le decía, en ese momento le va a exigir el certificado y una cuota de ingreso, que es para cubrir pequeños gastos que tenemos, y, lógicamente, después una cuota mensual que se fijó en 20 nuevos pesos, en 20 pesos uruguayos, digamos, mensual. Y, lógicamente, tiene que ser socio de la institución. Y vuelvo a recalcar que la persona que no sea socia y que tenga interés, se puede hacer socia de la institución y puede dirigirse a secretaría de la institución o con el tesorero, y al iniciarse como socio, ya tiene derecho para utilizar los servicios de gimnasia del Club Atlético de Tranquera. La frecuencia, los horarios, los días que va a poder utilizar cada socio de los instrumentos lo determinará la profesora, ¿verdad? Sí. La profesora tiene planificado grupos de damas, grupos de caballeros, y de acuerdo a la cantidad de personas que tenga, va a fijar días de grupos. O sea que ella, la parte técnica, va a reglamentar la parte de tiempo de utilización de aparatos, etcétera, etcétera. La sobrecuota de la cual estamos hablando, ¿tendrá vigencia durante los meses o el tiempo que el socio esté utilizando los equipos? Una vez que renuncie, por alguna razón, a utilizarlos, ¿volverá a la cuota normal? Sí, esa es una sobrecuota para el servicio de clase de gimnasia, ¿no? Una vez que la persona no utilice los servicios, lógicamente, es exonerado de esa cuota. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la presencia.